Hola, soy Mau y esto es Ciudad de México. Con más de 20 millones de habitantes, solo nos podemos imaginar cuántos restaurantes hay en la capital del país. Aquí podemos encontrar platillos de todo México y un sin número de taquerías. Acompáñame a recorrer la ciudad y a conocer algunos de sus restaurantes más emblemáticos. Venimos llegando al mercado de Azcapotzalco y venimos a comer a estos tacos de barbacoa. Aquí en Ciudad de México la barbacoa es de borrego, a diferencia de la de Monterrey que la hacemos de res, cachetito de res y labio. Acá es de costilla, etcétera, etcétera, pero es de borrego, entonces vamos a probarla. Nos dicen que hay dos opciones, o pedir taquitos o pedir taquitos dorados que son como flautitas y se ven muy buenos. Hay muchos otros lugares pero vamos aquí a Tacos Los Morales. Este es el taquito sencillo o simple de barbacoa. y este de acá es el dorado. Comenzamos, taquito de barbacoa. Sigue el taquito dorado. Vean esto. Este es el bueno. Muy rico. Muy, muy rico. Este es mi favorito. A ver Pedro. ¿Qué vamos a comer? Esto es un taquito de michote. Es una combinación de borrego, res y puerco. La forma de cocción del michote es dentro de unas bolsitas hechas de maguey, que van amarradas con un hilo y se hacen al vapor. A ver, aquí está, aquí está el bueno. Este es un michote. Se coce junto con la barbacoa y después se le quita el hilito, sale el michote y salen los tacos de ahí. Muy bien, vamos a probarlo. A ver, estará bueno. Vamos a ver. Yo les digo. Yo les digo. Ah, luego, luego. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo, Pedro? ¿Qué le pongo? Pero, no, no, poquita, poquita. Poquita, dije, a ver, a ver, sin semillita. Va a saber más rico porque tiene el dedito de Pedro. Ah, sí, le quito la semillita. No, nopalitos no como, nopalitos no como, nopalitos, yo no como nopalitos. Ahora sí. Delicioso, está muy bueno, muy bueno. Fíjate, fíjate. Estamos en Nikos y preparamos nosotros nuestra propia salsa. En Nikos te preparan tu propia salsa en la mesa y quedaron muy buenas. Esta lleva cacahuate, ajonjolí, ajo, chile de árbol, tomate rojo y tomate verde. Delicioso. En Nikos preparan sus propias tortillas. Aquí en el restaurante nixtamalizan el maíz y las preparan. Ahorita es el taquito sencillito, guacamole con salsita. Nos trajeron conejo en salsa de chile pasilla y pulque. Y esto de aquí es cecina de res, como deshidratada así seca. Se ve bien rica. Este es un taquito de chamorro. Yo le puse salsita de la que preparé y pedacitos de chicharrón. Y este de aquí es un taquito de charal. Es un pescadito chiquitito, frito, seco. Y trae rábano, trae aguacate. Vamos a probarlo. Estamos en el Dux de Venecia. Vamos a probar los caracoles en mole. Este es su receta o platillo más viejo de la cantina. Y pues nunca los he probado. Vamos a ver. Vamos a ver. Con el palillo le buscamos. Ahí va, ahí va. Vamos a ver. Bien rico el mole. Esa está bien buena, güey. Si me voy a hacer un taco. Está muy buena. Está bien buena. Estoy en Churrería El Moro y es una churrería que está en Ciudad de México desde 1935. Ahí está. Y de todos los años o todas las visitas que he hecho a la ciudad, jamás los he probado. Ahorita estamos en la sucursal de Polanco, hay varias por toda la ciudad. Y pues vamos a probarlos. Voy a probar solo los churros. También tienen malteadas, tienen chocolate caliente, cafecito, etc. Pero yo vengo por un churrito y se acabó. Churrito, lo pedí con azúcar y canela. Lo puedes pedir con pura azúcar. Y pues como que yo, yo estoy acostumbrado que sea azúcar y canela. Vean el churrote. Cuatro churros por 24 pesos o un churrito por seis. Y lo más rico es que están recién hechos. A mí no me gusta cuando son churritos. Perrito, perrito, por favor. No me gusta cuando están ya como que calientitos así feos. Pero bueno. Está súper, súper rico. Vamos llegando al Coca-Cola Metate Festival de Tacos. Aquí hay 50 taquerías, muchísimas de la Ciudad de México. Otras tantas de otra parte del país. Y vamos a ver cuántos tacos podemos probar aquí. El evento está dividido por secciones. Depende el tipo de tacos que hay. Aquí estamos en el asadero. Entonces hay puros tacos de al carbón, a la parrilla. Hay una sección de tacos de mariscos, de tianguis. Otra cosa. Está muy padre el evento. Vamos a probar muchas cosas. Muchísimas gracias. ¡Claro! Claro, te casi ha sido loco. Tantos. Vejo hasta la patrilla. Te lo haré. Hoy, lo voy a estar mirando aquí. Destone. Tres órdenes aquí Estoy comiendo un taquito de ternera a la cochinita Ahora voy a probar el taco de jabalí Está como ahumado, asado Huele muy muy bueno Vamos a probarlo Le puse salsita verde Es una salsita verde cruda Y limoncito obviamente Vamos a ver ¡Guau! En la sección de tacos de tianguis Podemos encontrar taquitos de cochinita pibil Un guiso muy tradicional de Yucatán Específicamente de Mérida Aquí en la sección de tacos de mar No podía faltar la guerrerense ¿Y quién está aquí? La guerrerense en persona Aquí está La señora Sabina ¿Qué tal? Vine de vacaciones y mira, me pusieron a trabajar Muy bien, muy bien Y ya le ganas al trabajo Exacto, como debe ser Claro que sí ¿Qué trae hoy? Traemos tacos de pescado y tacos de camarón Muy bien En Ensenada Baja California Muy bien Y si no han probado este lugar Hay en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey Y el original En Ensenada Baja California Y tienen unas tostadas Muchísimas Buenísimas Muchísimas gracias Gracias Qué gusto verla Igualmente Salud Mucha suerte Que le vaya muy bien Espero que te haya gustado Aquí en las sirenas del pacífico Tienen un pastor de mantarraya Vean esto Vamos a pedir uno y probar Qué tal Se ven muy buenos Este taquito Es de las sirenas del pacífico Es un taco De pastor De mantarraya Tiene salsita Tiene piña Cilantrito Cebolla Y vamos a probarlo Y este es un clásico Taquito gobernador De camarón con queso En harina Porque sabe Monterrey Qué rico En el área de tacos nocturnos Encontramos tacos de longaniza De suadero De bistec Que son típicos De la Ciudad de México Pásale Hay burritos Tengo burritos Auténtico De norte De bizcada Tengo el burrito De rachera Con queso La salsa Se van a sorprender Únicas Se la pone usted Y se ve enamorar No se ve enchilar Se ve enamorar Como burritos Tércolos Los tacos Los tacos de carnitas Son súper tradicionales De Ciudad de México Las carnitas Las hacen Con carne de cerdo Y son muy 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 ricas Rodríguez Le pueden bajar tantito a la música, este es un taco de maciza con cuerito y chicharrón de los Panchos. En el rey de las ahogadas su especialidad son las flautas, las puedes pedir de pollo, res, queso, pastor o combinadas, son muy muy ricas y las sirven en un plato hondo con salsa. Muy cerquita de las flautas ahogadas está este puestecito de tortas, por 45 pesos comes unas tortas deliciosas, son muy famosas en la colonia del valle, hay de milanesa, hay de muchas otras cosas y son súper 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 ricas. Yo pedí una torta de milanesa con jamón, queso, aguacate y tomate, riquisima. ¡Adiós! 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 La ciudad de México es una ciudad muy grande, cosmopolita, puedes encontrar gente y comida de todo México, pero también de muchos otros lados del mundo. Por más visitas que hagas, yo creo que la ciudad de México nunca la vas a conocer completa, pero vale la pena ir y vale la pena recorrer la ciudad y probar todos sus platillos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!